...organizaciones de afro, la SAC, empresa privada, gremios, jóvenes, movimientos y partidos políticos. Estos distintos sectores erradicaron sus ponencias, algunos simplemente las dejaron erradicadas, otros las presentaron. Dentro de las ponencias que se erradicaron está la de la SAC, que erradicó la ponencia en las 20 mesas, pero entonces la va a recoger específicamente esta mesa, la propuesta de la SAC, aunque estuvo erradicada en las 20 mesas. Entonces vamos a empezar con los insumos y propuestas planteados en la mesa A. Sobre el primer tema que son los insumos generales sobre el desarrollo agrario integral. Una de las posiciones es que el tema agrario tiene un carácter histórico que se remonta desde el periodo colonial con usurpación y saqueo de tierras y con la acumulación consecuente. Algunos plantean dentro de la mesa que prevalece la existencia de grandes y permanentes brechas de inequidad social y económica entre las zonas rurales y el resto del país. Y donde estas se hacen más evidentes, además del territorio, es en grupos poblacionales específicos, tales como mujeres, afrocolombianos, indígenas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pequeños productores y campesinos, sobre quienes se debe implementar una política de desarrollo agrario integral. Una de las posturas dentro de la mesa pone de presente el fracaso del actual modelo económico y solicita que el mismo sea discutido hacia un cambio de modelo y su correspondiente enfoque de desarrollo rural y orientarlo a favorecer la economía interna del país. Una posición en la mesa es la construcción de un nuevo modelo económico debe ser participativa, de carácter democrático y equitativo, que empiece por desmentir la idea de que Colombia es un país predominantemente urbano, pues el país sigue siendo rural en su composición mayoritaria. Además, en la formulación de propuestas de desarrollo regional, se debe tener en cuenta las particularidades de tipo cultural, social, económico y ambiental. Sobre este punto se planteó, como una de las posturas en la mesa, la visión de desarrollo rural territorial debe trascender la dimensión productiva agropecuaria hacia una visión de desarrollo rural integral que incluya elementos de producción, pero también de salud, educación, vías, participación, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre otros. B. Todo lo anterior requiere de una construcción participativa, de una nueva institucionalidad agraria que garantice el nuevo modelo de desarrollo rural. Algunos plantearon que no existe una apuesta política clara para implementar una reforma agraria estructural e integral que priorice el desarrollo rural sobre intereses de grandes productores y terratenientes. Otras posturas plantearon que la territorialidad va más allá de la tenencia de la tierra. El territorio se debe entender como una construcción social, cultural, ambiental, productiva y política y un lugar en el que se edifica progreso, identidad y memoria. No solo es un lugar de abastecimiento de las ciudades, la tierra y el territorio son conceptos indisolubles. Una postura dentro de la mesa es que es necesario tener un diagnóstico sobre el actual estado del campesinado en materia social y económica. El desarrollo territorial en el actual modelo económico no ha estado dirigido a pensar en las poblaciones rurales, sino que se ha construido sobre la base de medir estándares de desarrollo regional por su inserción en el modelo actual de explotación caracterizado por grandes plantaciones, minería y los agronegocios, entre otras dinámicas extractivistas prevalecientes. Unos plantearon que se debe generar inclusión de los pequeños productores, campesinos, afrocolombianos e indígenas en espacios de identificación, formulación y gestión de la política rural y que no deben ser vistos como agentes pasivos sobre los cuales se adoptan políticas, sino que deben ser participantes en igualdad de condiciones en la construcción y ejecución de las mismas. Algunos plantean que el desarrollo debe ser incluyente. También es necesario incorporar a los empresarios privados como agentes de desarrollo y potenciar a la gran empresa independientemente de la forma de tenencia, siendo esta la que genera economías de escala y condiciones de competitividad. Una de las posturas es que la inseguridad alimentaria del país presenta indicadores críticos y con escasas perspectivas para su mejoramiento. El país no es autosuficiente en su alimentación. El modelo de desarrollo rural vigente es generador de hambre. El incremento de la soberanía y de la seguridad alimentaria es un propósito que se puede cumplir dentro del marco del desarrollo y la ampliación de los mercados nacionales e internacionales, mejorando la competitividad y el ingreso y la calidad de vida de los productores. Algunos plantearon como postura las zonas de reserva campesina no son improductivas. Algunos plantearon que el Estado debe suscribir la declaración de los derechos de los pueblos campesinos de derechos de Naciones Unidas. No se debe hablar de cultivos ilícitos porque es un término errado. El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto plantea el término cultivos de uso ilícito. Sin embargo, la coca no es un cultivo de uso ilícito, sino lo ilícito son algunos de los usos que se hace de ésta. La economía campesina es fuente de democracia, generador de soberanía y seguridad alimentaria. El sector agropecuario es camino de paz y bienestar. Se planteó dentro de la mesa como una de las posturas que la economía campesina es estratégica para la ocupación pacífica y productiva. Algunos también plantearon que el centro del desarrollo debe ser las personas y no los negocios. Asimismo, otras posturas plantearon que se requiere una visión de la importancia de lo rural y su articulación con lo urbano. Una participación real y efectiva del campesinado desde lo que son y no desde lo que se espera que sean. Se planteó que es necesario intensificar esfuerzos para dignificar la vida en el campo. Algunos plantearon que la seguridad alimentaria es un concepto que viene de las Naciones Unidas y es distinto al concepto de soberanía alimentaria en el cual la gente decide sobre su propia alimentación. Estos dos conceptos, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, no son sinónimos pero deben trabajarse de manera conjunta y articulada. Se planteó que el enfoque diferencial y el género debe ser transversal a todas las políticas de desarrollo. La representación de las comunidades afrodescendientes reivindicó el papel de la mujer afro como portadora de vida, identidad cultural y defensora del territorio. Una de las posturas es que debe mantenerse la relación del hombre con el ecosistema y habló de la importancia del manejo agroecológico de los recursos. Otras posturas establecieron que en vía de la construcción del lenguaje no se debe utilizar el término uso agroecológico, sino manejo agroecológico del sistema. Como les dije dentro de las ponencias que se radicaron está la de la SAC, voy a leer entonces la introducción que plantean. Establece para el sector agropecuario colombiano es muy importante que el gobierno nacional haya planteado al inicio de las negociaciones, con miras a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que el modelo económico no es negociable. Los elementos esenciales del modelo vigente que debemos destacar son el respeto a la propiedad privada y la actividad productiva en el marco de la economía de mercado. Sobre el subtema 1, ya entonces voy a leer las propuestas que se plantearon en la mesa. El subtema 1, les recuerdo, es acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Sobre, específicamente sobre el tema de acceso a la tierra, dentro de las propuestas que se plantearon, se encuentra adelantar un verdadero proceso de reforma agraria integral concertado con los campesinos, que respete la particularidad de las regiones en correspondencia con el tipo del suelo y la vocación agroecológica de las tierras. Cuando se dice que debe ser integral, involucra desarrollo en términos de educación y salud rurales, construcción de una nueva legislación agraria que garantice el fomento, la asistencia técnica y acompañamiento integral a los campesinos, una nueva infraestructura rural con especial énfasis en las vías carreteables y las comunicaciones, un aparato de justicia eficaz y seguridad para los campesinos. Una apertura, algunos plantearon dentro de la mesa una apertura de los TLC con veeduría del Estado y destinación transparente de los recursos de fomento. Algunas posiciones plantearon la necesidad de crear una legislación para la protección de las reformas agrarias que garantice que las solicitudes presentadas sobre el tema de tierra no pasen desapercibidas. Otra postura fue que es necesario establecer áreas mínimas de tierras para producción campesina. Otros plantearon que la representación de las comunidades afrodescendientes plantea el derecho a la ciudad que implica el derecho a la propiedad, uso, tenencia y espacio urbano. Sobre el tema de titulación y legalización de tierras, una de las propuestas fue implementar una política pública para la formalización de la propiedad de la tierra que involucre la legalización, titulación y consolidación del derecho de dominio a favor de los campesinos, grupos étnicos y mujeres cabeza de familia, eliminando trámites excesivos. Mantener la categoría de una unidad agrícola familiar, UAF, como criterio para la adjudicación de tierras. También se planteó, entre las propuestas, llevar a cabo un proceso de legalización y protección de títulos de propiedad de los campesinos, consultando previamente las formas de apropiación campesinas que se dan en cada territorio antes de realizar la formalización legal. Se planteó, asimismo, la inclusión en el ordenamiento jurídico de la consulta previa, libre e informada para comunidades campesinas a la hora de decidir sobre el manejo del territorio que habitan y el derecho a participar de los beneficios generados por los proyectos en los cuales se participe. Una de las propuestas fue planificar con claridad las titulaciones colectivas dirigidas a las comunidades indígenas y afrodescendientes y de campesinos. Otra propuesta fue titular tierras a campesinos que fueron poseídas antes de la expedición de los decretos de reserva forestal. Otra propuesta fue proporcionar acceso preferente a la tierra y titularidad de las mujeres. Otra propuesta, contemplar el derecho a la titulación del suelo y el subsuelo. Sobre la definición del tamaño de la tierra y la distribución de ésta, una postura dentro de la mesa estableció la política de redistribución equitativa y democrática de la tierra es necesaria. Es necesaria una reforma agraria que dote de tierras a los campesinos sin tierra o con poca tierra y que garantice el acceso a la tierra por parte de los campesinos. Algunos plantearon, todos los colombianos deben tener acceso a una unidad agrícola y frente a la unidad agrícola hubo distintas posturas. Algunos dicen que esta unidad no debe ser mayor ni menor a 10 hectáreas y debe corresponder con su capacidad de explotación dentro del medio ambiente y las fuentes hídricas. Otros plantearon la fijación de las unidades agrícolas familiares de acuerdo al territorio donde se encuentren y no establecer un tope de hectáreas predefinido. Otra propuesta fue limitar la compra de tierras por extranjeros y limitar el tamaño de la propiedad de la tierra por parte de algunos agentes privados, impedir la extranjerización de la propiedad de la tierra y nacionalizar las tierras cuyos propietarios son extranjeros. Es preciso construir un mecanismo de alertas tempranas sobre el crecimiento de formas oligopólicas de la propiedad de la tierra. Algunos plantearon adelantar un proceso de ordenamiento social y cultural de la propiedad rural afectando los latifundios y las amplias extensiones de tierra improductivas que hoy se encuentran en manos de unos pocos y poniendo límites claros a la extensión. Este proceso de ordenamiento debe garantizar una equitativa distribución particular y social de la tierra, el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad y la destinación y uso del suelo de acuerdo a sus características agroecológicas. Algunos plantearon más específicamente llevar a cabo un proceso de cartografía social y planificación predial agroecológica de acuerdo a los usos del suelo y según los intereses de quienes los habitan, que sean los campesinos y sus organizaciones quienes de manera democrática y participativa diseñen el uso y acceso de la tierra y el ordenamiento del territorio, un acceso público a la información de tierras y un catastro participativo. Algunos proponen desincentivar y limitar el latifundio productivo y expropiar el latifundio improductivo, promover la competitividad del minifundio apoyada por créditos blandos y la asistencia técnica para mejorar la productividad. Otros proponen acabar con el latifundio y despotrerizar el campo, establecer extensiones máximas y expropiar y redistribuir lo demás. En este sentido, se propone que inicialmente se compre la tierra a quienes tengan extensiones muy grandes en una negociación a precios justos con un tribunal de campesinos y si no se logra este acuerdo, realizar una expropiación. Se propone que la ley de tierras cree mecanismos de vigilancia frente al uso del suelo para acabar con el latifundio relacionado con la ampliación de la frontera agrícola. Algunos plantean distribuir las tierras ociosas para ampliar la productividad y adjudicar la tierra según la vocación de la producción. Se propone que los propietarios de tierras ociosas deben ponerlas a producir en un periodo máximo de tres años y que los territorios con vocación agraria no pueden ser suplantados por usos del suelo que prioricen actividades extractivas. Se propuso, dentro de las propuestas estuvo detener la concesión de títulos a empresas nacionales, transnacionales y multinacionales que tengan como objetivo el desarrollo de megaminería y crear proyectos alternativos de extracción. Algunos proponen combinar la propiedad particular con la colectiva. Dentro de las propuestas también estuvo reubicar a las familias campesinas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Algunos proponen retomar la planeación sobre el territorio teniendo como eje de gestión la microcuenca. Dentro de las propuestas estuvo formular una reforma legal para reconocer el derecho de las familias campesinas a que se les adjudiquen tierras baldías ocupadas históricamente en las reservas forestales nacionales de la ley segunda de 1959 sin necesidad de adelantar un trámite de sustracción. Algunos proponen detener la política de gobierno reconocida como la locomotora minera haciendo prevalecer el desarrollo agrícola y pecuario sobre el desarrollo minero. Se debe priorizar el enfoque agroecológico y el respeto a la vida y la naturaleza sobre los proyectos extractivos y mineros y sobre los monocultivos sin que esto implique que no deba existir la pequeña minería y la minería artesanal las cuales deben fortalecerse. Es necesario establecer restricciones a la expedición de licencias ambientales para la exploración y explotación de territorios rurales con exclusión definitiva de los ecosistemas frágiles. Se propuso, dentro de las posturas estuvo, que se deben suspender las áreas estratégicas mineras y establecer un nuevo código minero que respete el trabajo de los mineros artesanales y la mediana minería que se ha venido construyendo por mineros artesanales. Dentro de las propuestas se planteó que en caso de que no se puedan revertir los procesos de explotación minera, se debe beneficiar a las comunidades afectadas, directamente retornando a ellas el uso de por lo menos el 30% de las utilidades generadas en esta actividad. Una de las propuestas estableció establecer un acuerdo para garantizar el derecho ciudadano a decidir el valor sobre el uso del territorio entendido como superficie, recursos hídricos, riquezas mineras y extractivas. Algunos propusieron delimitar los tipos de explotación de la tierra, el plan de uso de acuerdo a intereses locales y nacionales. Algunos propusieron reglamentar la política antimonopolio, otros propusieron erradicar los monocultivos. Algunos establecieron la propuesta de generar un subsidio a la demanda de la tierra. Una de las propuestas también fue la formulación e implementación de una política que aborde el dominio de la tierra para las poblaciones vulnerables, establecer el derecho de dominio de la tierra a favor de campesinos, grupos étnicos, jóvenes, cabezas de familia, mujeres. Tener mecanismos específicos para garantizar la restitución de las tierras a mujeres que por lo general no son titulares de los predios despojados. Una propuesta es eliminar la posibilidad del gobierno de concesionar los subsuelos, pues este debe ser un privilegio de las regiones. Algunas propuestas propusieron proteger la pequeña propiedad rural, sobre todo en zonas de alto impacto, por parte de empresas mineras y petroleras e impedir el saqueo de los recursos naturales por parte de las multinacionales. Algunos propusieron... Dentro de las propuestas estuvo fortalecer los consejos de desarrollo rural, otros proponen crear consejos de desarrollo rural, específicamente campesinos. Algunos propusieron adjudicar las tierras a ciudadanos que pertenezcan a una organización del sector municipal que estén adscritos al consejo de desarrollo rural. Dentro de las propuestas estuvo crear una subdirección departamental dentro del INCODER que en coordinación con consejos de desarrollo rural campesino trabajan en la redistribución de las tierras. Algunos propusieron crear una ley que garantice los derechos de las víctimas, restituya los bienes patrimoniales perdidos durante el conflicto y restablezca a los campesinos su capacidad productiva con condiciones de seguridad, protección jurídica y desarrollo social comunitario, ya que desde esta posición la ley 1448 del 2011 no cumple las expectativas de las víctimas en relación con la reparación integral y la restitución de tierras. Así que algunos proponen la modificación de la ley 1448 y su autorreglamentario. Algunos proponen apoyar el proyecto alternativo de desarrollo rural presentado por la mesa de unidad agraria. Una postura planteaba diseñar estrategias de monitoreo y verificación frente a la ley de tierras. Algunos plantearon generar mecanismos de control estricto sobre las tierras que se entreguen a los desmovilizados para evitar que quede en manos de unos pocos. Algunas posturas establecieron la necesidad de llevar a cabo una sustitución gradual de cultivos de uso ilícito a través de programas experimentales y pilotos de agricultura alternativa. Una propuesta es que la tributación debe ser un factor de equidad y estímulo a la reforma agraria. Sobre la tributación debe ser un factor de equidad y estímulo de la reforma agraria. En este sentido se propone crear un avalúo catastral presuntivo y aplicar a los latifundios una tarifa diferencial de acuerdo a la productividad del uso de la tierra y correlacionado con el avalúo de pequeños predios. Sobre las zonas de reserva campesina se estableció que debe ser una de las posturas es que debe ser la política central del desarrollo agrario y un camino a la soberanía alimentaria. Estas zonas de reserva campesina deben ser conservadas pues están siendo destruidas por la actividad de grandes empresas, proyectos minero energéticos y agroindustriales. Así que se propone tener los contratos de concesión. Por favor, Anasca. Habíamos acordado un tema de procedimiento. Habíamos acordado 20 minutos por relatoría, pero evidentemente como es la primera relatoría vamos a hacer una excepción para que termine de leer, pero al mismo tiempo le vamos a pedir a los otros relatores que preparen un esfuerzo de mayor síntesis para efectos de que el tiempo nos alcance. Bueno, continuemos entonces para aprovechar el tiempo. las zonas de reserva campesina se deben definir sobre territorio terrenos productivos y deben garantizar la autonomía del campesino y promover la función natural de la tierra como un proveedor de alimentos. Se propone que los baldíos que fueron apropiados y que superen las dos unidades agrícolas familiares deben ser devueltos al Estado para que sean retitulados. Sobre el tema de las reservas campesinas también se propuso que en cuanto son una forma de contención de la expansión desordenada de la frontera agrícola deben ser protegidas contra el deterioro ambiental y deben en ellas desarrollarse proyectos de mayor escala con sostenibilidad económica y ambiental. Una de las posturas dentro de la mesa es rechazar los planes de consolidación militar y desmilitarización de los territorios rurales y establecer un acuerdo para el cese de los madres aéreos, la utilización de explosivos y minas antipersona incluidos los de fabricación artesanal en poblados áreas de cultivo plantación ganadería y demás formas de economía. Una postura una propuesta dentro de la mesa fue excluir a los jóvenes campesinos del servicio militar. Frente a eso hubo un disenso otros frente a ese punto planteaban cambiar el servicio militar obligatorio por un servicio social para los jóvenes rurales. Una propuesta fue democratizar la propiedad de la tierra y garantizar una política de acceso y redistribución y restitución diferenciando las tierras de grupos poblacionales específicos tradicionalmente excluidos mujeres, afrocolombianos, pequeños productores, campesinos e indígenas. Una propuesta fue reconocer el derecho a la consulta previa a las comunidades campesinas y otra propuesta fue adjudicar las tierras expropiadas a grupos étnicos de manera colectiva y entre campesinos con parceras menores a las acordadas o campesinos sin tierra. Una propuesta dentro de la mesa es que debe haber un enfoque de género en todas las propuestas de fortalecimiento de la producción. Voy a leer entonces las propuestas de la SAC sobre este subtema 1. Las políticas de acceso a la tierra y reforma de la estructura de la propiedad requieren de ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas a fin de que solo se lleven a cabo en aquellos estratos sociales o sectores productivos donde los sistemas de producción no se encuentran adecuadamente aprovechados. Lo anterior con el fin de evitar la destrucción de la riqueza y el capital y el empleo que históricamente ha generado la agricultura colombiana. Los objetivos de reducción de la pobreza mediante programas de acceso a la tierra deben alcanzar sin desconocer los desarrollos productivos que generan valor agregado y oportunidades laborales en el sector agropecuario. El desarrollo empresarial y la inversión tanto del gobierno como de los productores de todo tamaño son motores que pueden ayudar a superar la pobreza en las zonas rurales del país. La SAC ha llamado la atención de manera reiterada en torno a la necesidad de que la política pública aumente los niveles de inversión en bienes públicos como infraestructura básica y servicios sociales prioritarios de modo que se haga atractiva y eficiente de la inversión. El gobierno debe generar condiciones para el desarrollo competitivo del agua a través de explotaciones de tamaño óptimo combatiendo el latifundio improductivo pero también revirtiendo la micro y mini fundización y propiciando economías de escala en el aprovechamiento de la tierra. A su vez el reconocimiento y la posibilidad de desarrollar proyectos productivos de gran escala debe necesariamente llevar a ajustes normativos que permitan su desarrollo siempre con los criterios de mejorar condiciones de vida a la población rural a partir de la generación de productos empleo y riqueza. Se debe reforzar los mecanismos de intervención mediante modalidades ordinarias previstas en el funcionamiento de los mercados de tierras como subsidios de demanda y otros como adquisición directa así como adoptar instrumentos legales que dinamicen el mercado de tierras como por ejemplo el derecho real de superficie propuesto en la ley de desarrollo rural y tierras deben intensificarse los esfuerzos para consolidar los procesos de formalización y titulación el gobierno debe viabilizar la posibilidad de desarrollar proyectos productivos de gran escala bajo claros preceptos legales y normativos en el caso de las zonas de desarrollo agroempresarial las restricciones a la enajenación de ex baldíos o propiedad parcelaria no operarían siempre y cuando los predios conserven o expandan su potencial productivo las zonas de reserva campesina consideramos que constituyen un mecanismo de contención de la expansión de la frontera agropecuaria y de protección de los recursos naturales al brindar alternativas de acceso a la propiedad rural ello debe propiciar la aplicación de un enfoque productivo donde se lleven a cabo proyectos rentables y sostenibles resulta necesario planificar con claridad las titulaciones colectivas dirigidas a los resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes voy a continuar hasta que se me acabe el tiempo porque voy en la en el subtema uno sobre el subtema dos las propuestas de la mesa A el subtema dos es programas de desarrollo con enfoque territorial algunos propusieron reconocer los ejercicios de planeación sobre el territorio los saberes y patrones culturales la vocación agrícola pesquera y acuícola y los ejercicios de concertación de la población los planes de ordenamiento territorial se hacen desconociendo a los pobladores y sus verdaderas necesidades algunos propusieron avanzar en la definición de conceptos de desarrollo agrario incorporar conceptos y procesos propuestos por organizaciones de afros mujeres e indígenas y tener en cuenta el enfoque el desarrollo con enfoque territorial perdón tener en cuenta en el desarrollo con enfoque territorial el carácter etereogénico etereogénico flurietnico e intercultural del territorio rural colombiano frente al término intercultural hubo algunos disensos algunos plantearon que el término debe ser multicultural otros plantean que debe hablarse de pluricultural algunos plantearon hacer visible y tomar como referente las experiencias exitosas de desarrollo regional y campesino solidario dentro de las propuestas estuvo incluir a las organizaciones de pescadores artesanales de todo el país en el proceso de paz algunos plantearon fortalecer las alianzas estratégicas intra e intersectoriales para fortalecer el desarrollo rural una postura dentro de la mesa fue prohibir la actividad empresarial en las altillanuras algunos plantearon eliminar las distinciones entre campesinos desplazados de la violencia y aquellos que también son desplazados de la violencia pero que se han quedado en el territorio algunos plantean que se requiere una política estatal de protección al medio ambiente y la biodiversidad de los recursos estratégicos una propuesta fue implementar un modelo de desarrollo rural multimodal con participación de la agroindustria de la agricultura comercial y la economía campesina con énfasis en la seguridad y la soberanía alimentarias que permita la convivencia y la complementariedad de la agroindustria la agricultura comercial la economía parcelaria la minería artesanal y otras una propuesta fue garantizar la soberanía sobre la soberanía tecnológica energética económica y política una de las posturas fue la necesidad de fortalecer lazos unidos de organizaciones campesinas y coordinar el trabajo en las regiones donde se realizan procesos campesinos con una reconstrucción del tejido social teniendo en cuenta todo el tema cultural una propuesta es que las instituciones de planeación y ejecución de la política agraria rural permitan la participación e inclusión de sectores campesinos en los espacios de discusión análisis y diagnóstico socioeconómico que se traduzcan en planes programas proyectos y políticas de desarrollo rural algunos plantearon que es necesario revisar la propuesta de centralización del país si bien los municipios y departamentos deben conservar las competencias que se le han sido definidas los territorios deben tener mayor autonomía y recursos para ejecutar las políticas públicas del desarrollo de manera autónoma algunos plantearon que se requiere una política frente a las importaciones y tratados de libre comercio la política de protección del mercado interno de economía campesina y de agricultura frente a las importaciones debe ser prioridad garantizar la producción de alimentos desde lo nacional sobre este subtema la SAC propone el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial es provechoso para Colombia se reitera el papel fundamental que ha cumplido y de seguro continuará cumpliendo la producción la generación de ingresos y la ocupación pacífica del territorio por parte de las actividades agropecuarias sin embargo en la aplicación del enfoque territorial se debe integrar adecuadamente elementos globales y locales además la aplicación del enfoque de desarrollo territorial no puede ignorar el entorno institucional y de políticas nacionales a la vinculación de procesos locales al entorno nacional e internacional sobre el subtema tres que es infraestructura y adecuación de tierras con respecto a las vías se planteó una de las posturas fue mejorar la infraestructura vial con el mejoramiento de vías primarias secundarias y terciarias garantizar caminos transitables y la adecuación de la infraestructura vial para la comercialización de productos algunos propusieron que mediante la ley se destine 50% del impuesto rural y urbano al mantenimiento de vías secundarias y terciarias algunos plantearon implementar en vigor infraestructura multimodal para el transporte de productos agropecuarios priorizando los corredores férreos y fluviales algunos también plantearon desarrollar de manera adecuada la infraestructura económica pública y de vías terciarias y también de caminos veredales centros de acopio cadenas de frío y puertos terrestres y fluviales que faciliten el desarrollo tecnológico el transporte la distribución y la comercialización agropecuaria a bajo costo sobre hubo propuestas en relación a la infraestructura de riego cuencas humedales y reservorios de aguas lluvias frente a esto dentro de las propuestas estuvo incentivar la aplicación de nuevos instrumentos que permitan la construcción de una nueva infraestructura de riego realizar un estudio técnico y un aporte económico para la fabricación de abonos orgánicos y para la canalización de cultivos de riego y maquinaria agrícola con respecto al tema de infraestructura hubo distintas propuestas en relación con la participación de las comunidades en la construcción de esa infraestructura se propuso así promover la participación activa de las comunidades en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura otras propuestas establecían fortalecer las alianzas público-privadas otros proponían una política más agresiva que promueva el desarrollo de nuevas tecnologías y disminuya la dependencia asociada al cambio climático algunos plantearon estimular distintos mecanismos orientados al almacenamiento y la transformación de productos para mejorar la capacidad productiva del sector hubo también propuestas relacionadas con el tema de reutilización y rellenos sanitarios algunos propusieron incentivos para los rellenos sanitarios las plantas de procesamiento de residuos sólidos pero no todos estuvieron de acuerdo con generar rellenos sanitarios y algunos propusieron utilizar el saber propio de las comunidades para el manejo de los para el manejo de los de los de los rellenos sanitarios sobre este tema de infraestructura la SAC dentro de las propuestas de la SAC está empleo de parte de los recursos de regalías al desarrollo y mantenimiento de las carreteras destinar el 50% del impuesto predial al mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias del país la cofinanciación para vías secundarias y terciarias entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales fortalecer alianzas público-privadas acceder a recursos preferiblemente de la banca multilateral para las vías secundarias y terciarias acelerar el proceso de modernización del parque automotor el desarrollo de transporte multimodal con base en priorización de corredores buscando una forma más eficiente de transportar carga y utilizando diferentes modos proyectar un incremento sustancial en la movilización de productos agropecuarios y agroindustriales lo cual exige disponer de infraestructura especializada como bodegas y cuartos fríos proponen infraestructura de riego y drenaje abordar el mejoramiento de la gobernabilidad de los distritos de riego existentes continuar con el desarrollo de programas asociativos para acceder a infraestructura promover la tercerización de servicios de siembra y recolección de cosecha utilización de silos bolsa de almacenamiento estimular distintos mecanismos orientados a almacenar los productos inversión en bienes públicos para el almacenamiento y el secado tipo de apoyo más eficiente que puede ofrecer el estado y la construcción de una infraestructura post cosecha cerca de las zonas de producción sobre el tema de sobre el subtema cuatro que es desarrollo social salud educación vivienda y erradicación de la pobreza se propone unificar los criterios y procedimientos y estrategias para la acción interinstitucional garantizar el acceso y la calidad a los servicios públicos básicos potabilizar el agua el agua del 100% de los acueductos rurales dentro de la mesa se planteó que el agua debe ser declarada como patrimonio nacional y derecho para la preservación de la tierra algunos propusieron promover proyectos de infraestructura y adecuación de tierras que no generen un impacto ambiental sobre el tema de educación se propone incentivar el diálogo de saberes tradicionales y rurales reconocer los derechos culturales de los campesinos y su forma de vivir algunos proponen el aumento de 4 puntos porcentuales del PIB a la inversión en educación en los próximos 4 años dentro de las propuestas en relación con la educación también hubo algunas relacionadas con la necesidad de generar una inclusión de las comunidades étnicas de población indígena y afrocolombiana y mujeres en el sistema educativo garantizando el respeto y la promoción de sus culturas también formar a jóvenes rurales que decían optar por carreras agronómicas dentro de la agroecología algunos proponen poner en funcionamiento bibliotecas itinerantes rurales especializadas y crear un sistema de educación para el emprendimiento rural que genere incentivos para la no migración de los jóvenes del campo a esta ponencia a esta mesa se anexó un proyecto que se llama la biblioteca rural biblioteca rural se propuso también promover procesos de investigación y acompañamiento permanente a las zonas de reserva campesina para ubicar dentro de sus dinámicas la configuración de sistemas productivos agroecológicos sobre el tema de la salud algunos propusieron derogar la ley 100 eliminar el sistema del SISBEN fortalecer las IPS públicas y que el Estado debe asumir la prestación de servicio de salud evitando la mercantilización otros propusieron que no están de acuerdo con derogar la ley 100 y volver al sistema antiguo sino que se deben construir opciones alternativas y consensuales sobre el tema de seguridad social se propuso diseñar y poner en marcha un sistema de seguridad social diferenciado para la población rural y generar ajustes necesarios para que el campesinado de trabajadores del medio rural puedan jubilarse así como soluciones al desempleo estacionario que imposibilita la cotización temporal al régimen pensional se deben promover programas especiales de apoyo al bienestar social y económico de los productores agropecuarios que no pueden acceder a pensiones de vejez e invalidez sobre el tema de vivienda se propuso una política de generación de vivienda bajo costo desarrollar un programa generalizado de vivienda saludable y garantizar a la totalidad de la población acceso a servicios públicos también hubo unas propuestas con respecto al deporte y la cultura que establecían programas de fomento al deporte cultura y recreación para el sano esparcimiento de las comunidades rurales sobre este sistema de desarrollo social integral la SAC propone un fortalecimiento del recurso humano una articulación de programas de educación técnica tecnológica profesional y servicios de asistencia técnica programas de pasantías con gremios productores una articulación entre el ministerio de las tecnologías de información y comunicación el ministerio de agricultura y desarrollo rural el ministerio de educación nacional y el servicio nacional y aprendizaje la SAC propone seguridad social integral propone promover la creación de una caja de compensación familiar específica para el sector rural que asegure la efectividad de los servicios prestacionales y los programas bien focalizados proponen evaluar la adopción de políticas instrumentos orientados a mejorar la cobertura pensional mediante la aplicación de mecanismos especialmente formulados para atender las condiciones particulares del sector y que contemplen entre otras cosas los niveles y capacidades reales de ahorro flujos de ingresos y niveles de endeudamiento hay otras propuestas yo estoy leyendo las que recogen los distintos puntos pero quedan otras que no alcanzaría a leer acá propuestas sobre el subtema 5 que es el estímulo a la producción agropecuaria economía solidaria y cooperativa asistencia técnica subsidios créditos generación de ingresos mercadeo formalización laboral sobre créditos se propone la implementación de mecanismos para reconstruir recuperar y potenciar la producción campesina entre esto la asistencia técnica el acceso a créditos blandos y ejecución de proyectos productivos de los campesinos hubo un disenso en ese punto porque algunos consideran que no se debe hablar de crédito campesino sino que se deben establecer subsidios una propuesta fue que las mujeres de comunidades rurales puedan acceder a créditos como un derecho y que tengan una prioridad en el acceso a créditos blandos se propuso impedir que el sistema financiero imponga el modo de vida de los campesinos y que no se financiarice la vida de los campesinos sobre investigación y asistencia técnica dentro de las propuestas estuvo financiar y fomentar la investigación la innovación y transferencia técnica y tecnológica mediante una política progresiva que favorezca pequeña y mediana producción para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria garantiza brindar capacitación mediante instituciones tecnológicas para el sector agrario y asesorados sobre el tema de una propuesta también fue dedicar el 3% del PIB a la ciencia y tecnología generar mecanismos para mejorar la eficiencia de los proyectos de tierra que se manejan desde el INCODER una propuesta también fue fortalecer la capacitación campesina por medio del SENA y las diversas asociaciones profesionales sobre subsidios hubo distintas propuestas algunos planteaban que los beneficiarios de los distritos de adecuación de tierras que se ejecuten bajo responsabilidad del INCODER deben poder recibir subsidios únicos que serán reglamentados por la junta directiva para que ofre en forma inversamente proporcional al patrimonio y ingresos del beneficiario algunos plantearon establecer subsidios a propietarios para la compra de fertilizantes insecticidas y pesticidas no todos estuvieron de acuerdo con eso otra posición es que no se utilice ningún tipo de agroquímicos ya que dándose un manejo del suelo las plantas van a producir sabias completas sin que sean atractivas insectos y sin que haya paso a las enfermedades sobre el tema de la asociatividad algunos propusieron reestructurar y democratizar las federaciones agropecuarias para garantizar el acceso real a distintos fondos gubernamentales permitiendo participación del pequeño productor en decisión al interior de las mismas algunos propusieron promover el principio de asociatividad campesina como única manera de que las propuestas de los campesinos lleguen a la política pública algunos propusieron la participación de la economía campesina en mercados locales regionales y nacionales e internacionales abriendo la posibilidad de alianzas equilibradas con empresarios e inversionistas públicos y privados otros propusieron la comercialización directa entre el campo y la ciudad como una propuesta para que mejoren los precios para los productores algunos propusieron la eliminación de requisitos para la producción limpia y la exportación para que una asociación campesina pueda exportar los productos hay muchos requisitos así que lo que se propone es que se elimine la tramitología en el establecimiento de requisitos para la exportación algunos plantearon replantear el parafiscal de 2% para el fondo tabacalero esto se cobra para personas que no tienen tierra y lo cierto es que el 70% de los tabacaleros no tienen tierra dentro de esa propuesta de los tabacaleros se establece que la ley 1534 del 99 debe ser modificada para que el fondo de tabacalero sea equitativo sobre este tema 5 la SAC propone financiamiento de centralización de decisiones de aprobación de créditos por parte del banco agrario desarrollar la historia crediticia de los clientes dando mejor trato a los buenos deudores evaluar la competitividad internacional del financiamiento integrar instituciones públicas y de crédito para el financiamiento de proyectos con comunidades aumentar el monto máximo de activos para la definición del pequeño productor establecer líneas de crédito para capacitación asistencia técnica formulación ejecución de planes de negocio fijación del cobre de comisión del FAC el costo y periodicidad de acuerdo con riesgo y actividad financiar mayor participación gremial en la cuantificación de las necesidades reales del financiamiento de los subsectores la investigación debe estar orientada a solucionar problemas puntuales de los sistemas productivos y debe ir acompañada de mecanismos de transferencia de tecnología se debe focalizar los recursos priorizando agendas de investigación diseñadas por los gremios y sobre el subtema 6 que es seguridad alimentaria una de las propuestas en la mesa es diseñar y implementar una política nacional de seguridad y soberanía alimentaria institucionalizar un sistema de soberanía y seguridad alimentaria capaz de garantizar el autoabastecimiento y consolidar la defensa de las semillas criollas como patrimonio nacional no susceptible de apropiación privada algunos proponen la protección de la producción nacional de alimentos y de la economía campesina como base de la soberanía alimentaria nacional algunos proponen institucionalización de un sistema de seguridad y soberanía alimentaria para el autoabastecimiento y eliminar la utilización de semillas transgénicas y proteger las semillas nativas algunos proponen que la soberanía y la seguridad alimentaria deben acompañarse de la inocuidad de los alimentos y se debe proteger la salud del trabajador rural una propuesta fue tierra para la autosuficiencia de manera que se distribuya la tierra de manera que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria sobre este tema de seguridad alimentaria también se propuso crear reestructurar el instituto colombiano agropecuario para que sea garante de la producción agropecuaria tradicional campesina indígena como base de la soberanía y seguridad alimentaria sobre este tema de seguridad alimentaria la SAC propone tomar como base conceptos y lineamientos generales del documento COMPES 113 del 2008 propone el incremento de la seguridad alimentaria propone que el incremento de la seguridad alimentaria constituya un propósito que se puede cumplir dentro del marco del desarrollo y ampliación de los mercados en los ámbitos nacional e internacional contribuyendo a mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de la población rural la promoción de la inversión extranjera en el sector agropecuario actualmente limitada a pesar de las oportunidades constituye una estrategia adecuada para incrementar el nivel de inversión en el campo e impulsar la transferencia de tecnología y comercialización propone un sistema de información público y privado en torno a la disponibilidad de alimentos incluyendo producción procesamiento y comercio interno y externo como herramienta fundamental para la gestión adecuada de riesgos ello resulta pertinente no solo para hacer frente a la competencia de los mercados sino también para responder el desafío de hacer más sostenible la producción agropecuaria y el uso de los recursos naturales y adelantar una gestión exitosa frente al cambio climático finalmente otras propuestas diferentes a las relacionadas con el tema agrario dentro de la mesa se planteó se valora la generación de espacios como el que se convoca en el actual no obstante esos espacios no son suficientes ni los requeridos ni vinculantes frente a propuestas de las regiones y de las poblaciones se solicita a las mesas a las partes en la mesa de diálogo no pararse de la mesa hasta tanto no se evidencien avances claros para la finalización del conflicto dice una propuesta es que debe quedar claro para la mesa de La Habana fundamentalmente para el Estado que para que haya paz no se puede ignorar a las mayorías mientras se esté al servicio de las minorías no habrá paz con justicia social una propuesta es que se plantea es el desmantelamiento de grupos paramilitares y las bacterias en los territorios otra propuesta es un plan de retorno a los desplazados y la reintegración a la vida productiva una propuesta es que la militarización de territorios donde viga proyectos y la organización de acciones cívico-militares para señalar a los líderes afecta ampliamente a las comunidades se propone que la ley de justicia y para la ley de víctimas ni la ley del fuero militar están garantizando los derechos a las víctimas como palabra final de la SAC plantean la asociatividad y el desarrollo empresarial no deben ser ajenos a la sociedad rural por el contrario constituyen una respuesta estructural a la problemática del campo colombiano y un camino hacia la paz gracias